Lego 2K Drive Lego 2K Drive es una aventura de conducción triple A que llegará el 19 de mayo. Un arcade que nos ha recordado a Forza Horizon y a Mario Kart, pero que tiene sus propias señas de identidad. Por un lado, en lo que conlleva la licencia de Lego, el humor y la construcción. Por el otro, la variedad. Los escenarios tienen una densidad de actividades altísima que va mucho más allá de las carreras. La parte central de la experiencia es esa aventura de conducción, un modo historia donde no falta el humor blanco, visual, autorreferencial y de juegos de palabras que nos lleva a ponernos en la piel de un conductor personalizable. Ayudado por un optimista veterano de las carreras y con un archienemigo en forma de conductor agresivo y tramposo definido desde el primer momento, nuestro objetivo no será otro que ganar la competición del mundo de Lego 2K Drive. Una premisa básica pero funcional que sirve de excusa para que recorramos distintos mundos abiertos, a bordo de vehículos, que se transforman instantáneamente en coches de carretera, todoterreno o lanchas. Hay entornos comunes y otros más originales. El área frondosa que sirve a modo de tutorial, el cañón repleto de accidentes montañosos y granjas, uno con ambientación cómica terrorífica plagado de coloridas arañas y zombies... Por ello os podremos conducir en solitario, en cooperativo online para 6 jugadores o a pantalla partida para 2. Así, hay que ganar las carreras de cada escenario para desbloquear el siguiente. Las carreras se perciben como una especie de Mario Kart frenético, y eso que el número de corredores, 8, se puede quedar algo corto. Es frenético porque constantemente estamos cambiando el vuelo y automáticamente de un tipo de vehículo a otro, cada cual con su propio manejo, velocidad y peso, y también porque la sensación de velocidad contribuye a ello. Hay varias particularidades en el control de todos esos vehículos. Puede parecer que el salto es lo más rompedor, y en parte es así. Se dan muchas situaciones de pensar si saltar para alcanzar un power-up a riesgo de que nos adelanten por debajo. El derrape también tiene lo suyo. Se ejecuta fácilmente con el freno, apenas implica riesgo, y va llenando el medidor de turbo. Por si fuera poco, hay un giro rápido que permite apurar mucho las curvas más cerradas, aunque no cargará el turbo. Se toman decisiones constantemente y a una velocidad de vértigo porque no paramos de usar el turbo. No solo nosotros, claro, sino también los otros participantes de la carrera, lo que supone que los choques no cesen, dando una sensación de caos a la competición, a la que contribuyen, por supuesto, los potenciadores y la destrucción. Mientras que en la mayoría de juegos se penaliza el salirse del recorrido oficial, aquí eso se transforma en otra decisión, no solo por coger atajos arriesgados, sino también porque romper vallas, decoraciones y otros elementos de los escenarios, además de a nuestros rivales, nos recarga el turbo. Y a falta de probar más vehículos, también acierta en lo importante. Se percibe muy bien a los mandos, pero como apuntábamos antes, las carreras son solo una parte de lo que se puede hacer en los distintos mundos. Los entornos están plagados de coleccionables, de carteles que romper y otros elementos habituales, pero también de actividades y minijuegos variados. No faltan pruebas de pasar por varios puntos de control en el menor tiempo posible, o de llegar a una zona lo más rápido que podamos teniendo que saltar por montañas y granjas. Pero también otras más estrafalarias, salvar cerditos azules atropellándolos, encontrar a un tipo en una ciudad repleta de personajes, defender unos generadores del ataque de robots alienígenas, o llevar unas plantas rodadoras con físicas alocadas a un punto concreto. No todos los minijuegos son igual de divertidos, pero la variedad y la cantidad es altísima, y algunos tienen ideas que dan para un juego completo. Tampoco son algo accesorio a las carreras, sino que comparten importancia. Algunas de las pruebas nos obsequian con vehículos nuevos de igual modo que ocurre con las carreras, y otras nos ayudan a dominar mecánicas que después podemos utilizar en ellas. También son importantes por cómo funciona el progreso. Para acceder a las carreras necesitaremos un nivel mínimo, y para subirlo no queda otra que explorar los mundos para descubrir y realizar esas actividades que, por cierto, tienen pinta de ser todavía más divertidas en el multijugador, que lamentablemente no pudimos probar en nuestra sesión. Sin embargo, el modo historia donde está todo esto es una parte de la experiencia, no toda. También hay un modo campeonato donde participamos en una sucesión de tres carreras puntuadas donde utilizamos los vehículos que consigamos en la campaña y los que construyamos. Podemos elegir entre tres niveles de dificultad y, aparentemente, solo afectan a la velocidad. Una lástima, pues es justo en la ausencia de reto donde vemos una de las posibles aristas del título. Aunque eso seguramente se amortigüe con el multijugador en línea, claro. El otro gran pilar de la experiencia está en el garaje, donde construimos y personalizamos nuestros vehículos. Nos ha sorprendido muchísimo y seguro que a los aficionados a Lego y otros juguetes de construcción les encantan. El primer paso es elegir si queremos construir un bólido, un 4x4 o una lancha y después seleccionar entre distintos moldes de cada tipo. Sobre ese molde tenemos libertad absoluta para seleccionar entre más de 100 piezas reales de Lego que colocamos con un editor muy intuitivo. No hay límite más allá de usar un máximo de 350 piezas en cada construcción. Y, por supuesto, se pueden hacer ajustes técnicos y compartir las creaciones con el resto de la comunidad. Pero además hay un detalle que nos ha encantado y que tiene muchísimo potencial, tanto para enseñar e inspirar como para divertir por sí misma. Cada vehículo oficial que desbloqueamos, es decir, los que son juguetes de verdad de Lego que se venden en las tiendas, aparecen en el garaje con la posibilidad de construirlos paso a paso, algo satisfactorio y relajante. El potencial de ampliación que tiene el juego en este sentido, añadiendo colaboraciones de otras marcas que ya participan con la juguetera, es infinita. Como veis, el título promete estar repleto de contenido, al que hay que sumar el generado por los usuarios en forma de vehículos y las ampliaciones de distinto tipo que recibirá. Todo ese contenido tiene un acabado muy bueno. Los mundos, los circuitos, las ciudades, los personajes, los vehículos... Todo es colorido, nítido y detallado. Aunque también es cierto que en esta versión preliminar para ordenador que hemos jugado, hay algún problema de cámara ocasional. Que las texturas, que no son de Lego, no son de mucha calidad, y que habría más coherencia visual si absolutamente todo estuviera hecho con bloques. Los altos valores de producción también se ven en la localización. Hay muchos diálogos y escenas cinematográficas, todos con un genial doblaje al español y con muchísimo humor. Hay chistes en cada esquina, como que uno de nuestros rivales se llame Johnny Freno. En definitiva, las algo más de dos horas que hemos podido jugar a Lego 2K Drive no os han dejado un agradable sabor de boca. Es una superproducción en el género de los arcades de velocidad, algo que siempre es bienvenido. Superpone ideas propias a las ya establecidas, las mecánicas de conducción que contribuyen a que las carreras sean caóticas en el buen sentido, la amplísima cantidad y variedad de los minijuegos, la sorprendente y satisfactoria construcción de vehículos y ese toque de humor tontorrón sello de las producciones audiovisuales de Lego. Los fans de este tipo de títulos harían bien en seguirle la pista durante los próximos meses, porque parece que Visual Concepts ha logrado una buena trazada. ¡Suscríbete al canal!